Muy buenas tardes Michelito directamente en vivo Vía satélite desde Viña del Mar Tenemos un clima muy agradable Hay muchas personas hoy que nos visitan desde diferentes partes No se olviden darse una vueltita por acá por Viña del Mar Así que le mandamos un cordial fuerte saludo y abrazo a todas las personas que nos están viendo Michelito reportando desde Viña del Mar Facebook